Tiangues y mercados en Quintana Roo ofertan medicamentos fuera de patente que atentan contra la salud del consumidor. Tras un operativo por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, se pudo detectar la venta de productos, milagros y medicinas que no cuentan con los permisos necesarios, mismos que tendrán que ser retirados para su venta. Se encontraron algunos productos cadúculos que fueron retirados prácticamente de mercado, donde se encontraron algunos, no en volúmenes significativos, si algunos volúmenes fueron en que se venden en los Tiangues o en la parte de algunos mercados, se encontraron algunos medicamentos que no están dentro de patente vendiéndolos en estos sitios de comercialización que se hace aquí en el Estado. Hay algunos medicamentos tipo suplementos alimenticios que se están vendiendo como medicamentos, como productos milagros. Y aunque en las farmacias no se pudo detectar medicamentos fuera de patente, las autoridades sanitarias lograron el decomiso de medicinas caducas, lo que incumple las nuevas disposiciones sanitarias para el destino final de estos productos. Desafortunadamente a veces no siguen el procedimiento que acabamos de implementar ahorita. A veces las farmacias se tardan en hacer procedimiento y tienen allá sus medicamentos caducos embolsados, pero pues eso cuando va a ser la verificación, si están embolsados es que no están haciendo el procedimiento correcto y eso es lo que realmente se asegura. Explicó que ya se prevé de nuevo otro operativo por parte de la COFEPRIS, el cual se prevé decomisar y sancionar a cualquier tipo de establecimiento que esté vendiendo medicamentos o productos que atenten contra la salud de la población. Para Notivision, José Palma. Gracias por ver el video.